Barberías, peluquerías y estéticas se preparan para recibir a todos aquellos estudiantes que van a iniciar el ciclo escolar 2024-2025. En Coatzacoalco se esperan a un repunte de clientes superior al 60%, sobre todo durante este viernes, sábado y domingo, pues el lunes ya regresan a clase una gran mayoría. Así es, pues estamos preparándonos para que vengan ellos, aquí los esperamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Los domingos igual laboramos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Igual los esperamos aquí con muchas ansias para que vengan a disfrutar lo que es su corte de cabello para el día lunes que iniciamos las clases. Los precios de los cortes dependiendo de la zona van variando desde 80 hasta 120 pesos, aunque en plazas comerciales llega a ser hasta de 150, 180 o 200. Los estudiantes en algunos casos tienen que adecuarse al tipo de corte, pero en gran parte de los planteles escolares piden el reglamentario. Sí, lo que es la secundaria, sí, ya sabes, siempre hay un corte escolar, bajito, lo que ya es la media superior, ahí no hay tanto problema, igual en la universidad ya es un poquito más cortecitos largos, ahí va variando cada tipo de personas. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.